Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Juana. Recuerden que ellos tienen dos presentaciones, que es maíz cascado blanco y maíz cascado amarillo. Para la oportunidad de esta receta que vamos a tener, vamos a usar el maíz cascado amarillo. Y los ingredientes que vamos a ocupar son galletas tostaditas, pueden ser saladas o pueden ser neutras. Y vamos a utilizar en mermelada de guayaba, queso. Vean que aquí yo ya formé como un sanduchito, ¿lo ven? ¿Ok? Esa es la idea. El asunto es que, bueno, estas que conseguimos en el mercado, por lo general son como más gruesas. Entonces lo que yo hago es que con el mismo dedo las majo un poco para que me den un poquito, digamos, el tamaño lo más cercano posible a la galleta. Y entonces puede encontrar el bocadillo, todo cubierto con la mermelada. ¿Qué me habrá pasado, Paco? Bueno, mi gente, luego yo la tomo, así como por este cuchillito, la colocamos en, bueno, así, en una de las galletas. Se acomodamos para que, ya les digo, cubra todo lo que se pueda. Ya está nuestra porción de queso. Y luego, así vamos formando esta especie de sanduch. Para proseguir con estos bocadillos preparados con juana maíz cascada amarillo, vamos a colocar en un bol una cucharada de azúcar y media cucharadita de sal, como lo pueden ver ahí. Luego colocamos una taza de harina de trigo, aproximadamente una milla taza de juana maíz cascada amarillo y la cantidad suficiente de agua para obtener una mezcla que ya ustedes van a ver como queda. Una vez lista la mezcla, vamos a sumergir nuestros pequeños emparedados. Hasta cubrirlos por ambos lados y los ponemos a sofreír. Eso es así de sencillo. Y ya están listos. Deleítese con juana y prepare diferentes recetas. Estas son una delicia.